No soy un canguro de verdad. Yo soy más de tirarme en el sofá. ¿Qué te cuentas, chaval? Flaco Favor le hace el cine americano a la figura del canguro masculino, al que generalmente retrata como torpe, irresponsable y descuidado. Esta vez es David Gordon quien lo hace, a través de esta comedia, El canguro. En esta ocasión el actor Jonah Hill se convierte en Noah, un universitario parado que no tiene altas aspiraciones en la vida. Cuando le llega la hora de ponerse a trabajar, su madre le sugiere que comience como canguro. Los hombres adultos no son canguros, eso es una mierda. Eres maravilloso con los niños. Todo se complica cuando en una noche de trabajo recibe una llamada que le hace llevarse a los niños en el coche y embarcarlos en una inesperada aventura llena de sorpresas. Las pelotas son muy gordas, tío. No uso crozoncillos, no me caben. No es la primera vez que este actor protagoniza una comedia. De su larga lista de papeles, destaca Super Salidos, en el que interpretaba a un adolescente con las hormonas a flor de piel. Otro canguro famoso fue Arnold Schwarzenegger, en Este Padre en Apuros. John Travolta y Robin Williams también se atrevieron a meterse en la piel de estos dos canguros maduros. El canguro se estrenó en Estados Unidos el pasado mes de diciembre y los críticos no le han tratado demasiado bien. Aseguran que para el público infantil resulta demasiado grosera y para los adultos, excesivamente agotadora. Seguiremos esperando algún remake en el que la imagen del canguro salga mejor parada. ¡Suscríbete al canal!